Carlita, te veo estresada con el tema del peso. Ya todas las semanas me estás con qué es, qué verano, qué no sé qué. ¿Cómo bajar de peso de manera saludable? No, variadito, Carlos. Es que hay distintas formas también para bajar de peso. En todo caso, ¿cómo no? A ver, ¿qué no hay que hacer? ¿Se han llevado la tele de acá? Ah, no. ¿Qué no hay que hacer? Eso habría porque... Es nuevo escenario, Carlos. Es nuevo escenario. Sí, parece que me han puesto una iglesia atrás. Ah, no sé qué carajo. ¿Qué dietas no va a hacer? ¿Qué nos hace daño? ¿Qué nos hace daño? Claro, la forma ideal, pues, Carlos, porque la verdad es que ya no falta nada para el verano. Pues, Carlos, tenemos que estar bien. Bien. Vanessa Tello es nutricionista y está con nosotros. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Carlos? Bien, todo bien. Y a mí me han dicho, por ejemplo, que si me pongo un yeso... ¿Qué te han dicho? Ya. ¿Viste? Que sudes bastante. Que sudas, ¿no? Y sales a correr. Claro, ya está. O te envuelves en papel periódico. En papel este film, en papel film. Oye, hay gente que hace esa raya. Sí. O se ponen, tipo, 50 chompas encima y salen a correr en pleno sol. Fajas. Y eso no... Eso no funciona porque estás perdiendo líquidos, estás perdiendo agua, te estás deshidratando. Claro. Y además, algo que muchas personas no saben es que cuando uno está deshidratado ni siquiera quema grasa. Entonces, solamente lo único que están perdiendo, y obviamente se pesan y pesan menos, es agua. Se toma un vaso con agua después y vuelven al peso de antes. No sé si tanto, pero realmente como nuestro cuerpo es un gran porcentaje de agua, obviamente puedes llegar a perder mucha cantidad de agua, pero al final no pierdes peso, no pierdes grasa, que es lo que nos interesa. ¿Cómo es la forma? O sea, porque hay millones de dietas, ¿no? Sí, eso sí. Y yo creo que... Cada año salen más y cada vez se ponen más de moda. Pero se inventan. Se ponen de moda. De todo. De todo, sí. Claro. Por eso yo creo que al final lo único que tiene, o sea, lo único que al final funciona es lo que tiene un aval científico, ¿no? Que está científicamente comprobado. Y es, para mí, cambiar tus hábitos de alimentación. Tener un estilo de vida saludable. Tal cual. O sea, y verlo a largo plazo, ¿no? Porque ¿qué te sirve? Que todos los octubres, todos los septiembres empieces, uy, verano, ¿qué hago? Ahora, o sea, poner de las pilas recién en esa fecha. No, no llegamos. Yo creo que es momento de ponernos las pilas, pero para siempre. Qué buena. Hay que cambiar los hábitos. A ver, Carlita, tú cuéntanos cuál es tu desayuno, tu almuerzo. Porque, en serio, tienes que cambiar tus hábitos alimenticios. Carlos, ¿qué estás tratando de querer decir? O sea, que tienes que cambiar. Bueno, de hecho que sí, es verdad, ¿no? Porque siempre conversamos de eso, a eso me refiero. Bueno, bueno. Está medio chancay con correa. ¿Qué significa eso, Carlos? Chancay con correa. A ver, un chancay con correa. ¡Horror! ¡Se ha dromeado, Carlita! Ahí está. Escúchame, no. Fuera de bromas, mi desayuno sí es saludable. ¿Cómo es tu desayuno? Mi almuerzo también. Mi desayuno es fruta, yogur o leche, mis pancitos con aceituna o palta. Ya. A ver, a ver, a ver. A ver, Vanessa. Primera pregunta. Vanessa Tello te va a hacer el test del desayuno saludable. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces, muchas veces, o sea, primer mito, primer tema, todos piensan que la fruta es, yo estoy comiendo fruta y estoy súper saludable, pero ¿cuánto comes de fruta? ¿Y qué frutas también? ¿Y qué frutas? ¿Cuáles, claro. Entonces, que para mí, la mejor opción de empezar el día es, de repente, con unos huevos revueltos o unos huevos duros o si quieres comer algo de pan que sea un pan 100% integral. Y si vas a elegir fruta, hay que controlar la porción. Una taza, por lo menos, es más o menos. Y de preferencia fruta picada que jugo, ¿no? Porque también otras personas se toman el vaso de la jarra de la licuadora. Eso soy yo. Claro. Papaya, chía y... Chía es una muy buena opción. Chía es una excelente opción porque la chía hace que el jugo tenga más fibra y que, por lo tanto, se absorba más lento en sangre. Entonces, eso es súper buena opción y te da sensación de saciedad también. Perrito, ¿tú qué desayunas? Pan con tortilla. Con torreja, con torreja, con torreja. Con cachanga, dices. Claro. La cachanguita. Claro que sí, su cafecito. Claro. Qué rico, perrito. Un par, un par. Qué tóxico que eres. Pan con torreja. Un par, un par. Ah, un par. Dos panes con torreja. Claro que sí. Y a mucha honra. Y claro, de una otra manera. Y eso es para el pelo, ¿para qué, perrito? No sé, ¿qué beneficio le encontramos a eso? ¿Todo bien? ¿Te sientes así? Creo que el pelo sí lo tiene bien. Lo tiene lindo, bien planchado. No, a mí me gusta. ¿Tú qué desayunas? ¿Yo qué desayuno? Yo desayuno un jugo de papaya con leche, con chía y leche sin lactosa, porque tiene sabor nomás, porque la leche me viene ya. De ahí un panqueque de avena. Ah, buenazo. Sí, 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 sí. O sea, nada, ¿no? Ajá. Y ya, ah, y un plátano, por ahí, algo así. Ya, perfecto. Pero sí hago cinco con días. Claro, buenazo. O sea, si estoy que a media, por ejemplo, ahora en la tarde, mi clásica es que hay como 90 gramos o 100. También de frutos secos. De frutos secos. Perfecto. Siempre. Todas las tardes, ¿no, Carleta? Sí la conoces, sabes, te cuidas. Claro. Perfecto. No, nada más que cuidarme, pero ni siquiera es cuidarme. O sea, porque... Es que también se vuelve un hábito. Cuando comes saludable, se volvió un gato. Exacto, y al final tu cuerpo te lo pide y cuando comes cosas que no son saludables, tu cuerpo, claro, se siente mal, rechaza, exacto. Pero en verdad, eso de los panqueques es excelente. Creo que es una buena opción para todos los que nos escuchan porque me imagino que haces como que las avenas las licúas y se convierten como una harina. Y con eso mismo le agregas los huevos, alguna fruta. Y tienes ahí un desayuno que es, primero, que es riquísimo, porque parece que estás comiendo panqueques de verdad. Buenazo. Buenazo, y dos, es un desayuno alto en fibra y también rico en proteínas, que es importante, ¿no? Que es los huevos, ¿no? Porque a veces estamos aburridos de comer huevo duro, huevo revuelto, tortillas, y es una forma de variar haciéndolo panqueques. Yo de un tipo de esta parte no tolero las frituras. ¿No toleras qué? Las frituras. Las frituras, claro. No las soporto. Sí, o sea, pueden, con una buena sartén, hacerlo tipo a la plancha o con una mínima cantidad de aceite, muchísimo mejor. Bueno, y estas, he leído, hay unas dietas, estas se han puesto... De moda. El tema detox. Detox, exacto. Me desintoxico con unos brebajes. Sí, eso, eso en verdad, hay que agarrarlo con pinzas, ¿no? Porque te dan unos jugos, una serie de jugos que tienes que tomar por tantos días, por tantas semanas, por no sé cuántas semanas, etcétera. Y solamente tomar jugos durante todo el día. Y en realidad yo particularmente no estoy de acuerdo. Uno, porque no hay un naval científico. Y dos... Ok, eso es lo más, eso es lo fundamental. Sí, eso es lo más importante. Pero dos, ya conociendo la información que tenemos, una alimentación debe tener proteínas, carbohidratos, grasas. Y no puedes simplemente quitarle todo a la persona durante el día, ¿no? No necesitas liberarte de toxinas solamente con jugos. Puedes limpiar tu alimentación comiendo más saludables. No necesitas... Es verdad, Vanessa, que por ejemplo, ya si voy a comer harinas hasta las 3 de la tarde, o sea, o postres. A un postre, pero hasta las 3 de la tarde, ¿de ahí en adelante no debería? Lo que pasa es que en realidad tu gasto calórico empieza a ser un poco menor por tu actividad porque baja. Pero la actividad del cuerpo sigue siendo la misma y durante el sueño también el cuerpo hace muchas cosas. O sea, hay muchos procesos que se activan durante la noche. Entonces no necesariamente, pero depende también de tus objetivos. De hecho, lo mejor es que en la primera parte del día donde haces más actividades, donde tu gasto del tema intelectual también es mucho más fuerte, entonces en esa parte es mejor ponerle la mayor carga de calorías. De calorías, claro. Siempre y cuando tu objetivo sea bajar de peso, ¿no? Si tú te mantienes el peso, puedes hacerlo durante todo el día y normal, ¿no? Sí. Brócoli, por ejemplo, es fundamental, ¿ah? Es buenazo el brócoli. Buenazo. Y aparte puedes hacer mil cosas, ¿no? Desde cocido, salteado, en tortillas, suflés. Tortilla, tal cual. O sea, y es un súper alimento, en verdad. Ese es, ¿no? Exacto. Lleno de fibra, también aporta proteínas, también aporta calcio. ¿Y el kale? ¿Has probado el kale? El kale también es riquísimo, sí. Pero no está muy difundido, ¿no? No está todavía muy de moda aquí. No sé si es de moda, pero no lo conocen mucho. Claro, no está, o sea, bueno, pero de moda sí estuvo en otros países. Ah, sí. Sí, o sea, en Estados Unidos. Sí, o sea, en Estados Unidos. El kale es la col rizada, ¿no? Que es un tipo de verdura de hoja verde que en realidad tiene altas propiedades. Sobre todo le atribuyen mucho el tema este desintoxicante que hablamos y también el tema de proteína de origen vegetal. Los berros me encantan. Los berros son riquísimos también. Lo pueden incluir en ensaladas. ¿Cómo les comes tú en ensaladas? En ensaladas. Claro. Con limón, claro. Sí, así es. Bueno, hay un montón de llamadas. Vámonos un corte porque son las 6 y 44. Sacamos una llamada ahorita. Una, una. Bueno, Carlita. ¡Aló! ¡Aló! Doctor, ¿cómo te va, mi estimado? ¿Qué tal, Carly? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Aquí estoy con Vanessa Tello, ella es nutricionista. ¿Qué le quieres preguntar? Sí, le estoy viendo y quiero hacer una consulta. Sí, claro. Te escuchamos. Lo que pasa es que llevo ejercicio, pero quiero aumentar este... ¿Masa muscular? Sí, masa muscular. He estado comiendo muchas proteínas y me han caído mal. No sé si es por comer mucha cantidad, muy seguido, no sé, pero... O sea, me puso la lengua blanca y me sentí pesadella y algo así como estreñido, algo así. De repente... O sea, comencé a comer huevos ancochados en la clara y me cayó mal. Claro. Lo que debe estar pasando es que sí te estás como empachando porque la proteína de hecho te estreñe, ¿no? Y esa señal de la lengua blanca es una señal de que estás como... Que no estás eliminando adecuadamente los desechos de tu cuerpo. Entonces, te recomendaría uno consumir más agua. A veces consumimos fibra, a veces incluimos verduras. Esas son dos cosas que van de la mano, ¿no? La fibra y el agua. De nada sirve solamente fibra porque si no llega al tracto digestivo y no sale por nada del mundo si no tiene agua. No, fibra y agua. Agua, exacto. Claro, si no nos resbala. Claro, si no nos resbala. Tienen cantidades así exorbitantes y listo. Cuando uno quiere aumentar masa muscular es muy importante también saber que tienes que consumir carbohidratos. Porque si no, usas la proteína como energía y no realmente como debería ser para ganar la masa muscular. Muy bien y tiene que hacer mucho deporte, me imagino. Sí, o sea, claro, tiene que hacer un deporte pesado y fuerte. Obvio. Sí, si no, no funciona nada. Varias repeticiones, series cortas. Normalmente es el máximo peso que puedas cargar cuando buscas aumentar masa muscular. 6 y 46, ya volvemos. Llámanos 2, 12, 5, 3, 5, 3. No te pierdas la oportunidad de conversar con Vanessa Tello, es nutricionista y te va a dar algunos tips nutricionales. Va a ayudar a una vez. 6 y 46. ¿Quieres saber qué te depara el futuro? ¿Y qué dice tu carta astral? ¿Cuáles son las virtudes de tu signo zodiacal? ¿O qué significan tus sueños? Descubre los misterios de la astrología con Sofía Aliaga en la hora mística de Capital. De la astrología con Sofía Aliaga en la hora mística de Capital. ¡Suscríbete al canal! 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 de Capital. Si tu celular viene con Radio FM, conecta los audífonos, abre la app de la radio y sintoniza 96.7 o conéctate a Capital Player desde la web. Escúchanos al instante y sin cortes. Conéctate a la FM de Capital. Tus mañanas del fin de semana inician con más alegría. María Jesús Rodríguez, la MISQI, está en Capital. Escúchela todos los sábados y domingos desde las seis de la mañana. Capital, tu opinión importa. Es nutricionista, bueno, ¿hace cuánto te recibiste hace un buen tiempo? Me recibí en el 2012. No, olvídate, hace tiempo. Es que en verdad nunca dejé de estudiar al mismo tiempo que estaba en el tema de modelaje. Perrito se acordó, puso la famosa canción de la sombrilla. Pucha, ahí ya hace 10 años, ¿ah? Sí, ¿tanto tiempo? Sí, o sea, era chivola, tenía casi 18, 19, ya tengo 29. Muy bien. Carlita y yo nos miramos nomás cuando alguien dice, era chivola, tenía 19, ahora tengo 29. O sea, bueno, pues era más chivola. Claro. Era más, más chivola. Sí o no, Carlita, 29 años. Todavía, todavía estoy en la flor de la juventud. De todas maneras. Claro. No, yo, si tengo 29, perrito, ¿tú qué harías por tener 29 años de nuevo? Olvídate, yo tengo 44. No, no. ¿Tú cuántos tienes, perrito? 28. 28. Por 2. ¡Aló! Hola. Sí, buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu consulta para Vanessa? Un gran favor. Quisiera que la invitada, la doctora nutricionista, pueda recomendar cuál es la dieta más conveniente para bajar el vientre, tanto de hombres como de mujeres. ¡Qué buena! Ya, a ver, le voy a preguntar eso a ti. Yo no creo que haya, a ver, tú nos vas a decir, tú no puedes lanzar así en genérico una dieta, porque hay una dieta para cada persona. Cada persona. Cada persona tiene un modo de vida muy particular, pero sí hay, digamos, en líneas generales, alimentos que nos embalonan. Exacto. ¿Con qué comenzamos a bajar la panza? La panza es muy achorada de bajar. La panza es, sí. Y con la edad va aumentando, ¿no? De todas maneras. Porque por un tema hormonal, las hormonas van cambiando, sobre todo en las mujeres, y empiezas a acumular más grasa en la zona abdominal que antes eran las caderas. Ajá. En el tema de la barriga, sobre todo, hablamos de una grasa visceral, que es la grasa que es la más peligrosa porque está relacionada directamente con problemas cardiovasculares, con problemas de diabetes, infartos, etc. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para eso? Principalmente azúcares. Azúcares, gaseosas, bebidas endulzadas, como ya sean estos jugos, tipo azucarados. ¿Y para endulzar qué, por ejemplo? Puedes usar stevia, que es una buena opción. Pero hay algo diferente, no sé, no me acuerdo qué es. Hace como una amiga me decía, hay tal cosa, que no es panela tampoco. Ajá. No, la panela al final tiene las mismas calorías, ¿no? La verdad, lo mejor... Entre panela y stevia, stevia. Claro, stevia, sí, exacto. ¿Y entre stevia hay algo más o no? O sea, podrían ser cualquiera de los otros edulcorantes que son sintéticos, o edulcorantes a base de alcoholes, pero en realidad para mí lo mejor sería la stevia, ¿no? Y en realidad, o sea, es todo lo que tenga que ver con azúcar o con productos muy industrializados, harinas refinadas, como ya sean los queques, las galletas, los panes, en general todas las gaseosas. Pero no me digas que no te provoca una torta de chocolate un domingo a las cuatro de la tarde. Sí, claro, pero no todos los días. Claro. O sea, un domingo a las cuatro de la tarde, perfecto. O sea, te vas a María Almenar y yo me quiero bajar todo. Buenazo, yo también, yo también, yo también. O sea, me quiero comer las mesas, las sillas. Yo soy súper dulcera y me encantan, en verdad, me encantan los dulces. Y eso no significa, hay que, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Ya, ¿cómo es tu tema de dulces? ¿Cómo te manejas? O sea, sí me lo puedo comer, tipo, una vez a la semana, un fin de semana. Un estilo de la alimeña, por ejemplo. Uf, ese me encanta. Lo mezclo todo el... Ese yo me lo como, pero todo el mundo me dice, ¿qué? ¿Te bajas uno? Ah, pero claro, me puedo bajar dos. Un crocante de manzana también, una torta de chocolate. O sea, para mí... ¿Una vez a la semana? ¿Una vez a la semana? Trato de que sí, solo sea una vez a la semana, ¿no? O uno de cada uno, una vez a la semana. No, no te pases. Pero lo que pasa es que, yo creo que la clave es ser conscientes. Y tiene que haber un equilibrio como todo en la vida, ¿no? Entonces, no puedes vivir comiendo torta de chocolate, como no puedes vivir comiendo pollo a la plancha o atún. Sí, claro. Tiene que haber un equilibrio. Y la comida peruana es tan rica, y los peruanos estamos acostumbrados a comer tan bien, que no vas a vivir comiendo atún. Cosas que sacan panza, alimentos que sacan panza. Ya, definitivamente sacarlo. Gaseosa, bebidas endulzadas, tipo, como estos jugos. Se va agua, tomemos agua. Exactamente, agua. Agua, sin nada de azúcar. Las galletitas, los queques, el pan, los panes blancos, sobre todo el arroz. O sea, todas las harinas o carbohidratos industrializados o poco refinados. Mi perrito con su gaseosa ahí. Ahí está, no puedes perrito. Perrito. Bueno, y retirando gaseosas, retirando azúcares. Retirando eso no tienes idea cómo empiezas a bajar. Solamente sacándote las gaseosas. Si te tomas una gaseosa diaria, o de repente a veces dos, o si te tomas una gaseosa y después te tomas uno de estos juguitos que se hacen parecer saludables. Ya ahí, olvídate la cantidad de azúcar que sacas. O sea, si una gaseosa a veces puede tener, pucha, o sea, un yogurt, una gaseosa, pueden tener más de seis, diez, o sea, casi diez cucharadas de azúcar. Entonces es terrible. Desde bebitos. Desde bebitos. Yo una vez probé la fórmula de mis hijos y dije, mierda, ¿cuánto azúcar tiene? Claro, esto es súper dulce, exacto. La fórmula tiene un montón de azúcar. Y estos, todos estos compotas para bebés, los jugos para bebés, los yogurts para bebés. ¿Qué les damos de comer? O sea, acercarnos a la comida más natural no hay pierde. O sea, no hay pierde de cuando te comes una fruta, una manzana, una papa, un camote. O sea, eso es lo que no hay pierde porque sabes que no tiene etiqueta. Y ahí no tienen cómo engañarte. Qué buena. Tal cual. ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola! ¿Qué tal? Walter Gallo de Breña. Buena, doctor. Uy, qué rico se come en Breña. ¿Qué tal, doctor? Una pregunta a la doctora. Quería preguntarle qué opina de la cetosis, la dieta cetogénica y el ayuno intermitente. Esa es la que está de moda ahorita, ¿no? Esa es la que está de moda. Esa está de moda. ¿Cómo es la dieta cetogénica? O sea, que puedes comerte hasta un... La dieta cetogénica se basa en alimentos altos en proteína y altos en grasa. Y es una dieta muy, muy baja en carbohidratos. Entonces, lo que tú haces es, en lugar de usar la energía de tu cuerpo, en lugar de usar los carbohidratos como fuente de energía, usas las grasas. Ya. Para eso tiene que haber como un pequeño cambio en tu metabolismo que demora unos cuantos días. Y que durante esos días, hasta que eso pase, te vas a sentir con dolores de cabeza, te vas a sentir muy débil. Ya. Este, de hecho, igual en el tema del ayuno intermitente, ¿qué es lo que haces? Dejas de comer por varias horas. O sea, puede ser que, por decir, te duermas y no comes nada hasta las 2 de la tarde. ¿Ya? ¿Eso no está bueno o no? Desde mi punto de vista, no. Porque no te enseña a comer bien. No te enseña a comer. Saludable. Exacto. No te enseña a comer. ¿Y en qué caso se aplica? Porque sí tiene un aval científico porque, claro, funciona con diferentes vías metabólicas. Pero de ahí, o sea, me parece que esas dietas son para tener un objetivo. Y de ahí, ¿qué haces? ¿Y de ahí, qué haces? De ahí, ¿vas a vivir toda tu vida comiendo así? Yo no creo, ¿no? Y en realidad solamente funciona como para mí en momentos específicos con personas que tienen mucha resistencia a bajar de peso o personas que tienen resistencia a la insulina o una prediabetes como para controlar un poco el metabolismo. Pero toda tu vida, imagínate, sin tomar desayuno, ¿con qué? O sea, yo por lo menos me muero si me dejas hasta las 2 de la tarde sin comer. Y la gastritis que me da, tipo, estaría desmayada. A mí me revienta la gastritis, la esofagitis, el reflujo. Exacto, sí, total. Estaría débil. Y estaría de un humor que la primera persona que se me acerca la muerdo, ¿no? Ahora, ya, dime por favor, que es mentira o es verdad, no sé, este licuado de apio, no, de perejil con limón. Y apio y pepino. Y una de esas cosas, sí, que dicen que te lo tomas milagrosamente, te incendias, la grasa la derrite. Claro. Mira, para que haya quema de grasa tiene que haber ejercicio por medio, para empezar, ¿no? De hecho, hay algunas teorías que te dicen de que eliminar un poco, como limpiar tu organismo, llevar tu organismo a hacer una alimentación más libre de productos refinados, hace que la grasa sea más fácil de eliminar. Porque a la grasa se le pegan todas estas impurezas, todos estos químicos. Ok. Y eso hace que sea un poquito más difícil de eliminarla. Pero son como teorías no avaladas 100%. Este, de hecho, esos jugos tienen efectos diuréticos. Por eso es que puedes ver que tú pierdas como que un poco de peso en la balanza. Pero no vas a acompañar esos... Pero estás perdiendo el líquido, ¿no? Para empezar, y no vas a acompañar tu, pucha, tu pollo bróster o tu piso o tu hamburguesa con tu batido de piña con apio en la mañana, ¿no? O sea, porque magia no es y no se dejen engañar por estos productos o batidos mágicos que le atribuyen propiedades. O sea, la clave aquí es comer saludable. Correcto. Y eso en realidad es la clave. Es reeducarse. Exacto, es reeducarse. Hola, seis y cincuenta y ocho. Hola. Hola, buenas noches, Carlos. Saludos. ¿Cómo estás? Saludos a tu invitada. Hola, gracias. ¿Qué le quieres preguntar? Una consulta. ¿Sí? Sí, mira, yo trabajo en las noches de siete a una y, bueno, me da mucha hambre. Ahora no sé qué comer porque encima, bueno, salgo de mi casa sin cena, ¿no? Y en el trabajo dentro de la oficina no se puede comer, ¿no? Entonces, a veces lo que puedo hacer es picar dulces y cositas así pequeñas, pero no sé, quería que me recomiende qué cosas o qué snacks puedo. Ajá. Claro, eso es. O sea, tienes que cambiar el snack nomás. Sí, sí, en esos casos, en verdad, hay que, como tu estilo de vida se modifica, también tienes que, puedes modificar eso de que no se come hasta las ocho de la noche, eso no aplica. Pero ella a las ocho de la noche son las diez de la mañana. Exactamente, claro. Entonces eso no aplica. Entonces realmente lo ideal sería uno que cene antes de salir de casa. Pero no vas, pero si llegan a siete al trabajo, ¿a qué hora tendría que cenar a las cinco? Bueno, que coma algo, que coma algo, o sea, que coma algo que no sea tan ligero, que coma algo contundente, tipo a las seis de la tarde, o de repente se puede llevar algo al trabajo y comerlo en el camino. Y en el trabajo podría picar cosas más saludables, ¿no? De repente puede encontrar yogur, pero en bajo en azúcar, frutos secos sería una excelente opción. Quizás alguna fruta que no sea muy alta en azúcar, una fruta ligera, como que arándanos, fresas, podría ser también una buena opción. Se pusieron de moda los arándanos. Se pusieron de moda, sí. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias. Gracias. El mensaje ha sido muy nítido, en realidad, bien claro. No hay una dieta para todo el mundo. Exacto. O sea, lo peor que puedes hacer es, oye, esta dieta que me funciona, que me la dieron, fotocopiamela. Y sabes que al final terminas malogrando tu metabolismo, porque en consulta me llegan muchos pacientes con ese problema, con que terminaron haciendo una que otra cosa y terminaron malogrando su metabolismo. Claro. El tema es aprender a comer. Ajá. Y punto. Entonces, cuando tienes un plato al frente, sabes cuánto de tal porción de proteína, de carbohidratos. Así es. De vitaminas, qué sé. Buenazo. Gracias, Vanessa. Gracias a ti. Y tú tienes un fanpage, como si alguien que escuchó ahorita dice, bueno, yo quiero... Sí, me pueden encontrar en Facebook como Vanessa Tello, asesoría de nutrición. En cualquiera de las redes estoy como Tello Vanessa, Vanessa Tello. Perfecto. Así es, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Son las siete y uno. Perrito.